Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Italia 2019 Fórmula 1 Bueno, como sabemos este fin de semana se disputará el Gran Premio de Italia la temporada 2019 de la Fórmula 1 Será como casi siempre ha sido en la pista de Monza, precisamente en la región de Lombardía Donde, región italiana la cual limita al sur con la región de Emilia-Romaña Que bueno, precisamente ahí es donde está, precisamente en el pueblo de Maranello La sede central del equipo Ferrari Y bueno, yo espero que Ferrari este año, o sea, espero que Ferrari este año en Italia pueda obtener su primera victoria Desde 2010, porque bueno, como sabemos, la última victoria en Italia de Ferrari En su Gran Premio de Casa fue precisamente en 2010 con Fernando Alonso Y de ahí ya no ha vuelto a ganar Y espero que Ferrari para este Gran Premio obtenga su segunda victoria de la temporada Porque ya lo logró en Bélgica con Charles Leclerc Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao